Muchísimas gracias Martina y felicitaciones. ¡Qué película se mandaron! ¡Qué película, ¿no? Potente, potente. Es una película muy inquieta, de quietud no tiene nada. No, no. Tiene unos silencios y unas verdades que tienen que salir a la luz que son muy incómodas. Muy incómodas, sí. La película propone un poco eso, ¿no? Como llegar a ese nivel de incomodidad, digamos, ¿no? De poder reflexionar sobre las propias verdades o cosas ocultas que también están en los propios vínculos, ¿no? Y hay una segunda parte en donde empiezan a aparecer unas charlas y unas conversaciones, tuya con Berenice, tuya con Graciela, que hablábamos hace un ratito, que decís... ¡Ah, acá está! ¡Mira el silencio! Lo que era, ¿no? Sí, yo creo que la película se divide como en dos grandes mitades, ¿no? Me parece que hay como una primera mitad que va como cargando como en una especie de gran olla de presión, ¿no? Digamos, cargando todo esto que no se dice, todo esto que pasa, todo esto, ¿no? Hasta que en una segunda mitad todo empieza como a explotar en una cuestión más adrenalínica, incluso eso se ve desde el registro, ¿no? Toda la primera mitad es más contemplativa, con un tempo dramático más lento y la segunda mitad es más vertiginosa, plano secuencias, empieza como a cobrar todo otro ritmo cuando todo empieza a explotar y a salir a la luz. ¿Cómo es trabajar con tu marido? ¡Ay! Es hermoso trabajar con Pablo. Pablo es un director muy exigente, más allá de que sea mi marido. Pablo, primero quiero hablar de él como director, yo lo admiro muchísimo, creo que es uno de los grandes directores contemporáneos del mundo, de este momento, que tiene una impronta muy personal. A mí me encantan los directores que podés ver algunas escenas de una película y yo te digo, ¿de quién es la película? Vamos a decir, de Kusturika, de Woody Allen, de Almodóvar, aunque no sepas exactamente qué película es. Pablo tiene esta impronta, ¿no? Son películas muy sensoriales que se pueden vivir con los cinco sentidos. Vos hablás y yo voy pensando para atrás, ¿no? Sí, sí, con personajes que te llegan como muy empáticos y como muy cerca y como muy asfixiante, que te hace reflexionar sobre tu propio mundo. Sí, hay una construcción del personaje que yo veo la historia. O sea, yo puedo ver cómo fue tu infancia. Exactamente. No solo eso. Te lleva también a reflexionar sobre la tuya. Aunque uno no haya tenido esa madre o esa hermana o esos vínculos, todos necesitamos amor, queremos ser reconocidos, tenemos encuentros y desencuentros. Me fue fuerte, lo hablé con él hace un ratito, digo, sin ser una película sobre el aborto. En este momento aparece el aborto. Y aparece, no quiero apoyar nada, pero aparece en una realidad como puede haber tantas. Y él me decía que, bueno, que esto fue un poco casualidad en cómo se vieron los tiempos de la película, pero es impactante. Sí, yo diría, más que casualidad, ya se lo dije a Pablo, para mí es sincronicidad. Que no es lo mismo, que es lo que yo le digo. Porque él tiene mucho, digo, cuando estrenó El Bonerense, por ejemplo, que lo hizo y lo estrenó, después de que estrenó El Bonerense, justo en ese momento que estábamos estrenando, fue todo el destape de La Bonerense. O sea, como que hay algo donde él tiene como una sincronicidad en su cine, donde ciertas temáticas, digamos, que se ve que están en el inconsciente colectivo o en el universo, digamos, cercano, que se empiezan como a empatar, ¿no? En el momento. ¿Algo te costó más por ser mujer en el recorrido? Algo me entusiasmó más, o sea, por ser mujer en el recorrido. O sea, hay como, primero me daba mucha curiosidad de entender cómo profundizar sobre un universo femenino siendo hombre, ¿no? Desde Pablo. O sea, yo decía, bueno, ¿cómo va a ser esa mirada, no? No, pero digo, más allá de la actitud, en la vida, en el recorrido a vos, en tu propio camino, ¿hay algo que se te haya hecho más difícil por ser mujer? Sí, creo que convivir la maternidad con la profesión es algo súper duro, ¿no? Como las angustias, las culpas, las cosas de los tiempos, ¿no? Siento que la mujer, o mi caso de mí ser mujer, al momento de ser madre hubo algo donde, ¿no? Como si algo se dividiera, ¿no? Y hay una parte de eso que se divide que siempre está conectado con ese hijo que uno tiene, ¿no? Entonces, estoy acá, estoy haciendo una nota, estoy haciendo una película, pero hay algo que siempre va a estar como ahí, ¿no? El hombre creo que tiene como una cosa donde puede dividirse como un poco más. Digo, creo que esa cuestión fue una de las cosas que más puedo identificar claramente como de, sí. Sí, hay algo del hijo y es de la madre. No sé, sí, como que hay algo de esa situación, ¿no? Como de cómo hacer convivir el desarrollo personal y profesional y no sé qué con la maternidad y el deseo de estar cerca de los hijos. ¿Hubo mucha culpa al salir a trabajar con la maternidad? Más o menos. La realidad es que es muy diferente también la maternidad de Mateo que de Lucero, por la diferencia de edad también. Mateo tiene 16 años, yo era muy chiquita, tenía 23 años cuando lo tuve. Lucero tiene dos, o sea, como momentos muy distintos. Mateo me agarró en toda una etapa todavía de donde yo no estaba actuando profesionalmente, sino que estaba más dedicada a la producción. Entonces, durante todas esas etapas fui mucho más mamá canguro de trabajar, pero con él, todo el tiempo. Sí, también probablemente una etapa de poder elegir menos. Sí, exacto, también, ¿no? Como, exacto. Entonces, ahí no sé, digo, sí, puede aparecer culpa, pero, ay, si hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, 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 exacto, porque hay que, exacto, es un momento también como de desarrollo y de... A las mujeres después ya nos empieza a jugar esto de, es mi profesión y es en uno de los aspectos en los que me realizo y lo estoy eligiendo y también lo estoy dejando. Sí, exacto, sí, sí, más que de culpabilidad, porque siento que siempre fui una mamá muy presente, incluso en palabras de mi hijo, demasiado, según él, de contrariedad de dónde querer estar, ¿entendés? Como cuando, esa es la visión donde, sí quiero estar acá, haciendo este proyecto, esta película, pero también quiero estar allá y, ¿no? Y es como, es esa conversación interna por ahí, ¿no? ¿Y ser tan joven y ser mamá, un adolescente? Está buenísimo, o sea, ser mamá en las dos etapas tan distintas que fui mamá, fue algo muy buscado, digamos, a Mateo, justamente, como lo tuvimos tan chico, fue como esta decisión de, bueno, familia rodante, ¿no? Como de ir viajando por el mundo de los tres. Pero, ¿los miedos cómo juegan? Muy distintos, muy distintos. Creo que cuando era más chica había algo mucho más de inconsciencia, sobre todo el paso del tiempo, ¿no? Como esa sensación como de, siempre va a ser así, siempre va a ser chiquitito, siempre va a ser, ¿no? Y con Lucero, que hoy lo veo a Mateo y digo, yo no puedo creer a este pibe, o sea, ¿entendés que lo tengo que sentar para retarlo de lo alto que es, más alto que yo? Esta cosa con Lucero sí, de diferenciación, como de decir, wow, pasa tan rápido. Eso que uno escuchó de sus papás, pero de vivenciarlo en la piel, ¿no? Como de decir, pasa tan rápido que con Lucero es como una cosa como de, no me quiero perder nada, como no me importa nada, duerme conmigo, duerme conmigo, no me importa nada, no voy a tener 15 años y voy a dormir conmigo. O sea, como esa cosa mucho, con Mateo era más estricta como la alimentación, como las cosas de crianza, ¿no? ¿Y con su adolescencia sos estricta o lo dejas experimentar y hacer? Soy un poco estricta en cuanto a ciertas reglas internas basadas en la confianza, en el diálogo, en la charla, en hablar mucho, mucho. O sea, me parece que es obvio que es una etapa de experimentación para él, pero lo que siempre hablo con él es que las cosas tienen un tiempo, o sea, no es lo mismo dónde, cuándo, con quién, no es lo mismo. Entonces, o sea, cómo acompañar su exploración, su inquietud, su curiosidad, que es natural de la edad que él tiene, pero con un borde. Entonces, todo el tiempo es como esa división entre la aleandá, ¿no? Pero estar ahí, ¿no? Y en ese sentido requiere muchísimo trabajo, muchísimo. Porque cuando tiene un chico más chiquito es nada, lo llevas con vos, es más fácil. Acá es el doble trabajo de que tenés que soltar, tenés que dejarlo ir, confiando también en todo lo que vos fuiste generando durante todos esos años, pero al mismo tiempo con la presencia suficiente para que sepa que estás ahí. Una gran definición la que estás haciendo. Digo, hay que dejarlo crecer y mirarlo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? No puedo dejar de mencionar el fenómeno que es el marginal. Una locura, sí. Digo, el rating, más allá de que ya había sido una maravilla, el rating que está haciendo en la televisión pública son números impensados, en algo que lograron resolver muy bien, ¿no? Porque, digo, fueron para atrás. Digo, no debe ser fácil construir un personaje para atrás. No, muy complejo. Una sorpresa inmensa, o sea, estar ahí, digamos, superar el canal 3, estar cabeza a cabeza con Telefeo, o sea, una cosa histórica para la TV pública, digo, lo único que lo logró fue el mundial, ¿no? O sea, histórica en la historia, o sea, una cosa como muy fuerte, muy fuerte. Y está bueno que pase para la ficción. Está buenísimo. Eso también demuestra que la gente está esperando, ¿no? Ficción de calidad, con una calidad artística y técnica. Ahora voy a ir a algo de eso de la ficción, pero ¿qué pasa cuando uno filma en un lugar en el que sabe que hay tantas historias? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Hay algo de... Por suerte hay como un equipo técnico que es Sander, tiene un equipo como que es una gran familia y hay algo del clima humano que se genera entre todos, de una gran camaradería y algo como muy lindo que compensa mucho el clima del lugar. Para que te des una idea, todos los viernes cuando terminaban el rodaje hacían un asado en el patio del penal. O sea, yo de repente a algunos me quedaba, a otros no. Pero se generaba una cosa de festejo que tenías que tener ganas después de 12 horas de estar filmando en ese penal, comer un choripán en ese patio. O sea, no como que había algo. Y sin embargo había algo como de mucha... Una cosa como muy, muy, muy linda. Y eso que preguntabas de cómo construir para atrás, nunca me había pasado. Nunca me había pasado ni tener que hacer una continuidad de una serie después de dos años, que también es muy complejo. O sea, volver a agarrar un personaje después de que pasaron dos años... Después de haberlo dejado ahí colgadito, ¿no? Y volver para atrás. O sea, entender cómo deconstruir para poder armar, ¿no? Entonces ahí lo que hice fue mirar todas mis escenas de la temporada anterior para entender cómo había llegado a eso e ir deconstruyendo para atrás para armar y llegar. O sea, fue más complejo que la primera. Nicolás Furtado me contaba que de vez en cuando se van a comer a la vuelta con gente que estuvo presa, que estuvo muchos años presa ahí. ¿Te puedes imaginar presa en alguna situación? La verdad que no. La verdad que después de mi experiencia en Leonera, que yo estuve un año ahí recorriendo penales, entrevistándome con mujeres presas, si hay algo que aprendí es que me siento incapacitada para juzgar la vida de nadie. Hay algo donde todas las historias que yo escuché y que fui transitando con ellas, yo decía, bueno, yo soy una privilegiada. O sea, si yo hubiese nacido en cualquiera de los zapatos de estas mujeres, yo no sé qué hubiese sido en mi vida. Hay algo de lo aleatorio de la vida que vos haces ese ejercicio. También uno lo puede ver desde la maternidad, ¿no? Cuando uno ve a su hijo durmiendo, tapadito, calentito, que comió. Y hay otro chico, no tan lejos, 8 kilómetros, de la misma edad, que tal vez tenga un futuro tan distinto, que es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo me acuerdo que una vez venía con Mateo, que tenía 4 años en ese momento, paramos en un semáforo y había un chico pidiendo monedas, ¿no? Entonces Mateo me dice, ¿qué haces ese nene? Pero no, Mateo está pidiendo plata. Y me dice, ¿pero no tendría que estar en el colegio, en el jardín? Bueno, sí, pero bueno, le toca. Y me dice, ¿pero y por qué? Y dice, mamá, eso es muy injusto. Y entonces yo le digo, y sí, la verdad que sí. Y él me hizo una pregunta que me dejó helada, me dice, ¿y quién elige quién tiene y quién no? Y de repente, digo, yo no tengo un pensamiento religioso en ese sentido. Digo, como, sí, claro, guau, ¿no? O sea, le digo, no, Mateo, la verdad que no sé. Por eso yo tiene que ser un agradecido de la vida que a uno le tocó, entender cómo uno puede ayudar desde el lugar donde uno está. Y siempre intenté como fomentar desde ese lugar. Incluso yo trabajo muchísimo para una fundación, que es la Fundación Sí. Hago muchos trabajos solidarios relacionados con eso, con Manu. Tengo varios proyectos con él. Soy referente de una zona del proyecto de acompañamiento de gente en situación de calle. Creo que es eso. En todas esas preguntas existenciales que uno se hace, dice, bueno, ¿no? Me es este nene entregando monedas o comparás con tu hijo. Y me parece que es en ese granito de arena de lo que uno puede hacer y fomentar en tu hijo para que haga con la esperanza de que pueda haber un mundo más lindo. Ahora, volviendo a la situación de penal, de cárcel, sin juzgar la historia de nadie, digo, yo no me puedo imaginar ni cinco minutos, presa. No esté duro. ¿Te podés imaginar en esa situación? No, la verdad que no. La verdad que no. Por lo menos de lo que fue mi experiencia de charlas. Y creo que una de las cosas más fuertes de la sensación física que te pasa estando dentro de un penal es que los cinco sentidos se te modifican, ¿no? En un penal el sonido es como un eco que rebota, no tenés horizonte, los colores son monocromáticos, el olor es muy fuerte, el gusto de la comida es muy fuerte. O sea, hay algo donde todo se te modifica. No solamente la privación de que otra persona decida por vos cómo te moves, cómo no te moves, y no tenés la posibilidad ni de abrir una puerta, ¿no? Sino la sensación de invasión más general es muy fuerte. Recién hablabas de la ficción y lo bueno que es que cuando aparece una ficción la gente esté... Cien días para enamorarse es una ficción que está funcionando también muy bien. Toca temas sociales que conmocionaron y que incluso hay gente que llamó a no verla en ese sentido. ¿Ha pasado con algunas ficciones convocatorias a no verla por la ideología política de alguno de los protagonistas? ¿Qué te pasa con eso? Me parece que eso tiene que ver con el miedo, ¿no? Cuando uno propone ese tipo de cosas creo que tiene que ver con el miedo de que todos somos, digamos, personas capaces de reflexionar sobre las diferentes situaciones. A mí me parece espectacular. Que en un canal como puede ser Telefe salga un programa que es un programa diario que toque ese nivel de temáticas, me parece que habla de una evolución como sociedad espectacular, digamos. Como el tema del debate del aborto, o sea, como un montón de temas que son como muy polémicos que hay que ver. ¿Cuánto o no está más dura la sociedad para ir aceptando, digamos, ciertas cosas que algunas tal vez les llevan más tiempo y otras menos tiempo, pero que todos esos temas se empiecen a plantear, me parece que ya es un gran desafío. ¿Entendés? Y ya es un gran cambio y muestra una gran evolución. La peli tiene una mirada muy interesante sobre la fidelidad. Que me hace pensar en la fidelidad o la infidelidad desde otro lugar. Digo, hay algo ahí que lo principal es el vínculo con tu hermana. Es ese vínculo familiar que tienen, pero me llamó la atención. Hay algo distinto ahí en cómo ven esas hermanas la fidelidad. De nuevo, sin contar, porque no vamos a contar, pero... Es que la única fidelidad ahí es entre ellas dos. O sea, hay una simbiosis que ellas generan y un deseo sublimado en otras cosas de un incesto que nos animan a consumar, digamos. Donde claramente es lo único que pueden ser fieles. Hay un momento en el que tu personaje dice hablar las cosas siempre es revelador. La verdad, ¿a cualquier precio querés siempre? En mi vida personal, 100%. ¿Y te puedo encontrar mintiendo en algún momento? Difícil. Si charlamos en cinco años y salió todo genial, ¿cómo te voy a encontrar? ¿Cómo me vas a encontrar? Me vas a encontrar con mi familia. Me vas a encontrar... ¿Más hijos o ya estamos? Es algo que todavía no lo puedo decidir. Bueno, es una puerta abierta. Es un montón. Exactamente, es una puerta abierta. Es una puerta que me genera mucha angustia pensar en cerrarla. Entonces, por eso no la cierro. Pero al mismo tiempo me siento muy satisfecha con los dos hijos. O sea, cuando lo tenía Mateo tenía siempre muy claro que quería tener un segundo hijo. Ahora que yo llevo a Lucero me siento súper plena con los dos. Pero pensar en no tener más me genera angustia. Entonces es como algo que en principio lo dejo abierto. Me imagino ya recibida de psicóloga porque me quedan muy poquitas materias. ¿Querés ejercer en algún momento? Voy a ejercer en psicología comunitaria en la fundación. Estoy con distintos proyectos ya involucrándome un poco más. Pensando en los talleres para armar en cárceles. Hablando del tema de cárceles. Ahora, ¿le pones un montón a eso? Le pongo un montón. ¿Y cómo se hace para que no se te estruje el alma? Es que al revés, se me estruja el alma si miro y no hago. Eso es lo que me pasa. Porque mirás. Porque hay gente que no mira. Yo hablaba de esto, tuve la posibilidad de charlar con Julián Weich. Chico pidiendo en una esquina. Y está el que da, el que no da. Pero hay muchas veces que el que no da no mira tampoco. O da sin mirar. Porque el tema es mirar. Exactamente. Y hacerse cargo de eso. Exactamente. Bueno, en el proyecto de acompañamiento de gente en situación de calle, cuando yo hago las recorridas y me siento al lado de la persona a charlar y conversar y miro desde su perspectiva, cómo pasa la gente por la calle. Es muy fuerte. Porque la gente no mira. Y eso, o sea, hay algo de lo de visibilizar, que también para mí tienen mis personajes o lo que a mí me gusta del ser actriz. Esa posibilidad de visibilizar muchas cosas que para mucha gente son invisibles. Para mí eso es Leonera, para mí eso es Carancho. Para mí eso también tiene algo de eso, la quietud. Como bueno, hagamos visible lo que todos hacemos que es invisible. Después te puede generar una incomodidad que hasta te reís porque decís, ay no, yo en esto no me involucro. Y bueno, ¿y por qué te genera incomodidad? Hay algo en la reflexión de la vida propia también relacionado con eso. Totalmente, pero bueno, a ver, entonces, trabajando en lo solidario a full. Trabajando en lo solidario a full cada vez más, o sea, siento que... Es hacia ese lado. Es hacia ese lado totalmente. Sin dejar la actriz. Sí, sin dejar la actriz porque me complementa el alma, porque es una parte creativa, porque me encanta contar historias, porque me encanta poder representar historias de situaciones que mucha gente desconoce. O sea, esa es una parte mía que me complementa y que me encanta y que me gusta, pero eso solo es como que digo, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más en el sentido de la vida? ¿En qué momento apareció lo social? Lo social apareció de siempre, desde los 14 años que militaba en una villa, desde mis padres militantes en los 70, desde que empecé a estudiar Historia del Arte y Actuación, pero quería estudiar Psicología y no me decidía, desde que finalmente no decidí Psicología y decidí Actuación, pero me sentía plena cuando la actuación que hacía tenía una connotación social e investigaba un año en una cárcel y seis meses en un hospital y empezaba a involucrarme en función de eso, hasta que dije, pero ¿para qué más? Quiero hacer algo que no sea solo en la ficción de lo social, sino que sea en la realidad. Y ahí empecé en Psicología y la Fundación. O sea, fue como todo un camino, una búsqueda para llegar a eso. Y hay un mix en donde le pones el cuerpo. Le pongo mucho el cuerpo. En esas recorridas se pone mucho el cuerpo. Se pone mucho el cuerpo, se pone mucho el cuerpo. Pero yo en la quietud también le pongo mucho el cuerpo. Y en Leonera y en Carancho hay algo donde no sé. Pero esta es la que tengo más conocida tuya, de ponerle el cuerpo. Digo, yo sé la actriz que sos, me parece maravillosa y me incomoda un montón. Hay escenas tremendas. Y hay algunas charlas que vos tenés ahí que son guau. Y a la otra no la conozco tanto. La verdad, y me interesa eso, como sigo a ese lugar. Porque digo, uno debe volver un poco roto también. Sí, pero a mí me pasa al revés. Es como que me potencio. Hay algo donde me potencia. Donde cuando uno pone la acción al servicio de, es diferente. No sé, ahora estuve con Manu recorriendo escuelas para un proyecto de las residencias universitarias. Y cuando escucho a los chicos y los sueños que tienen y la idea de seguir estudiando. Y es como algo conmovedor. ¿Crees que puede haber un mundo diferente? Totalmente. Porque a la vez vemos el noticiero y los cuadernos y decís. Exactamente. Bueno, pero cada vez yo estoy más descreída en la política y creo más en las personas. Y siento que, por lo menos desde mi lugar, es como que decidí internamente salir de un lugar como de la queja o de expectativo de esperar. Como una cosa expectante a decir, bueno, está bien, pero hay que ponerle el cuerpo. ¿Qué hacemos? Digo, me quejo, nada. Voy por los cuadernos y el cosa. Está bien. Todo eso está bien. Pero y aparte, ¿qué hago yo en mi vida cotidiana? Digo, ¿cómo me remango? Digo, todo bien. Eso, bueno, dale. La verdad, prefiero ponerle más energía en ir a la recorrida, ir a recorrer las residencias para que los chicos estudien. Ahora voy a empezar a coordinar una de las residencias. O sea, ponerle el cuerpo para ese deseo de un mundo mejor. Bueno, por lo menos decir, no sé, yo intenté mi granito de arena para que eso suceda. Y siento que si todos ponemos un granito, bueno, ahí es lo que creo que sí se puede modificar. Yo los invito entonces a todos por dos. Por un lado, a ver La Quietud, porque es una película hermosa. Está buenísimo, está buenísimo lo que pasa con estas hermanas, con esta madre maravillosa que es Graciela. Increíble. Es una gran película de Pablo, así que por un lado los invito a eso. Me gusta remarcar que este mes el cine nacional está teniendo un boom tremendo. Y además, ahí está la posibilidad de ir con el 50% de descuento, que bienvenido sea. Es espectacular, obvio. Hay que ver las películas el fin de semana del estreno, porque hay que acompañar el cine nacional viéndolos la semana del estreno. Así que eso me gusta siempre destacarlo. Pero también invito a pensar en esto que decís, ¿no? Digo, salir un poco de la queja y ponerle un poco el cuerpo, porque es muy difícil. Y todos podemos hacer algo, todos, absolutamente todos, todos. Cada uno es de su lugar, desde lo que sea, o el tiempo es de tu profesión, o sea, que sea, una cosita chiquita. Te súper agradezco. A vos, muchas gracias. Tuviste un día eterno y te agradezco, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.